Este mensaje, oh Señor, solamente una vez más, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 28 de junio de 1963 en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Ahora mismo, juntamente sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué tiempo! Ahora, este es solo mi segundo día aquí con ustedes, pero oh, es como melaza helada por la mañana. Se pone tan espesa y maravillosa. Yo nunca me he gozado tanto en ninguna reunión. Y estoy mirando alrededor, en la noche están todos tan apretados, unos contra otros que no puedo ver a nadie, pero hoy puedo mirar alrededor. Tuve el privilegio de estrechar manos con este fino grupo de ministros de este grupo aquí. Recuerdo que un anciano solía venir a nuestra iglesia llamado John Ryan. Le llamaban el anciano Ryan. Él era de Dowayac, Michigan. Y él solía predicar un poquito y entonces se regresaba corriendo y me estrechaba la mano. Y entonces él predicaba un poquito más y se regresaba corriendo y me estrechaba la mano. Yo le dije, hermano Ryan, yo aprecio eso, pero yo no entiendo el significado de por qué lo hace usted. Él dijo, cuando la batería está baja, yo necesito cargarla. Así que me acabo de cargar. Acabo de ver a un ministro metodista de allá de mi región, que acaba de recibir el Espíritu Santo y yo lo bauticé. Está sentado aquí a mi izquierda, el hermano Junior Jackson. Yo lo vi meniendo sus manos de un lado al otro así, como que me hizo recordar al hermano Ryan. ¿Cuántos creen que los metodistas no pueden recibir el Espíritu Santo? Están equivocados. Póngase de pie, hermano Junior Jackson. Él y su preciosa esposa allí. Ellos son de allá, de Indiana. Es un ministro metodista. ¿En dónde está Wheeler Collins? Está él en el edificio esta mañana. ¿Dónde está usted, hermano Wheeler? Yo creí que él estaba por aquí. Otro ministro metodista está allí. Si ustedes no creen que los metodistas pueden recibir el Espíritu Santo y ser bautizados de nuevo, póngase de pie, hermano Collins. Allí está otro. El hermano estaba allá en el colegio Asbury, en Wilmore, Kentucky, de una fina procedencia metodista. Ahora, ahora hay más personas aquí conmigo que han venido aquí. Yo les oí decir amén y sé que están aquí, pero no los puedo ver. El hermano, el hermano Fred Sodman del Tabernáculo en Jeffersonville. Fred, ¿está usted y el hermano Tom aquí? Creo que lo oigo decir aquí, aquí en la esquina. Sí, están muy contentos de presentar a estos hombres. Yo no veo exactamente bien en estos momentos, pero quizás hay otros aquí que yo no conozco. Creo que el hermano Jack Moore acaba de terminar de hablar. Y así que estos son buenos hombres y los amamos. Y ahora, ha sido un tiempo tan maravilloso el estar aquí. Le dije a nuestra esposa, a mi esposa, yo le dije, tú deberías haber venido a esta reunión. Nosotros creemos en una buena reunión pentecostal chapada a la antigua. Creemos que donde está la libertad del Espíritu de Dios, que todos los diferentes grupos denominacionales se pueden reunir, y sentar juntos en los lugares celestiales como una sola iglesia. Nuestras diferencias no importan ahí cuando estamos en Cristo, estamos bajo la sangre y en el compañerismo de su amor. Y yo quiero decir esto a este grupo de ministros. Yo vine a los pentecostales de los bautistas misioneros y he admirado a los pentecostales, ellos son mi pueblo. Los amo. Si yo creyera que hubiera una iglesia más correcta que esa, yo estaría en esa otra iglesia. Pero estoy con los pentecostales porque creo que es lo más cerca que yo veo en la Escritura. Si yo supiera de algo más, yo estaría con ellos. Y así que, no menospreciando ninguna otra creencia, absolutamente que no. Pero la razón por la que yo creo en los pentecostales es porque están más cerca a lo que yo creo que es escritural, que cualquier otra cosa que yo sé. Y hay algo sobresaliente en esta convención que yo he notado, y eso es las mujeres de rostros limpios. Sin nada de esa manicura. Ustedes saben, o como quiera que le llamen a esa cosa. A mí no me gusta eso. Eso no le conviene a las cristianas. Ajá, eso es correcto. A mí me gusta eso. Yo soy de la escuela antigua, que le agrada la limpieza. Ven ustedes, me gusta ver a las mujeres. Ustedes saben, yo no me refiero a... Este no es un lugar para decir cualquier cosa, chistes o algo sacrílico, por así decirlo. Pero yo no digo esto con esa intención. Este no es un lugar para eso. A propósito, ¿cuándo consiguieron ustedes esto? Esto vino de mi tabernáculo. Así parece, seguro que sí. ¿Es correcto eso, iglesia? ¿No se parece este al pulpito viejo? Bueno, creo que el mismo mensaje antiguo que predicamos en él sigue saliendo a través de él de cualquier manera. Así que, ustedes saben, solo hay una mujer en la Biblia que alguna vez se pintó su rostro. Y ella nunca se pintó su rostro para encontrarse con Dios. Ella se pintó su rostro para encontrarse con el hombre. Eso es correcto. ¿Saben ustedes qué hizo Dios con ella? Se la dio a comer a los perros. Así que, cuando ustedes vean a una mujer usando pintura, simplemente díganle, buenos días, señorita comida para perro. Eso es exactamente lo que es. Eso es terrible, ¿no es así? Pero eso es lo que Dios piensa al respecto. Ella simplemente se vuelve comida común y corriente para perros salvajes. Eso es más o menos lo que ella es. Algunos de estos lobos salvajes que andan por ahí silbando, ustedes saben, lo que se llama loviando. Ustedes saben, eso es lo que es. Es simplemente comida para perros otra vez. Estoy agradecido por ustedes, mujeres. Yo les concedo la gracia para mantenerse ante la cruz y apartarse de estas cosas de la tierra. Después de todo, vamos rumbo a la gloria. Somos ciudadanos de otro reino. Hace mucho tiempo, yo simplemente estaba observando a la audiencia por si acaso podía ver a una de esas personas, es decir, a unos de nuestros amigos de color, los negritos. Ustedes saben, hace mucho tiempo aquí en el sur, ellos los solían hacer esclavos. Ahora, yo soy un sureño. Y hay algo que quisiera decir acerca de ellos. Quisiera poder hablar con Martin Luther King. Ese hombre, siendo un cristiano, no sabe que está conduciendo a su gente directamente a una trampa mortal, donde va a haber millones de ellos que serán matados. ¿Ven? Él está equivocado. Yo amo a mis hermanos, mis hermanos de color. Yo no iría al África y demás predicándoles a ellos si no los amara. Son el pueblo de Dios, al igual que nosotros somos. Pero yo no creo que ese hombre, bajo esto, solamente va a causar que muchos, muchos, muchos más de ellos sean matados. Entonces, eso empezará una revolución de nuevo, de la cual la gente de por aquí nunca se escapará. Así que ellos no son esclavos. Ellos tienen tanta libertad como cualquier otra persona. Ellos, si fueron esclavos, yo me pondría al lado de ellos. Pero no son esclavos. Solo es porque ellos quieren asistir a la escuela. Tienen escuelas. Que se les permita asistir a la escuela, eso está bien. Allí, recuerdo a ese hermano anciano de color poniéndose de pie aquella mañana en ese motín. Él le preguntó a la milicia si podía hablar. Él dijo, yo nunca me avergoncé de ser un hombre de color. Mi hacedor me hizo un hombre de color. Pero esta mañana yo estoy avergonzado de la manera que mi raza se está comportando. ¿Qué nos están haciendo ellos? Solo han sido buenos con nosotros. La mujer blanca se levantó y dijo, yo no quiero que mis hijos sean enseñados por una mujer blanca. Dijo, porque ellos, ella no le mostrará el interés. No se interesará en mis hijos como se interesará una mujer de color de mi propia raza. Dijo, miren allí nuestras escuelas. Tienen piscinas, tienen mejores escuelas y todo. ¿Por qué queremos asistir a las escuelas de ellos? Eso es correcto. Yo creo que Dios es un Dios de... Bueno, yo diría que Él es un Dios de variedad. Él hace montañas grandes y montañas pequeñas. Él hace desiertos. Él hace bosques. Él hace hombres blancos, hombres negros, hombres rojos. Nosotros nunca deberíamos mezclar eso. Llega a ser un híbrido. Y cualquier cosa híbrida no se puede reproducir a sí misma. Ustedes están arruinando a esa raza de gente. Hay algunas cosas acerca del hombre de color que el hombre blanco ni siquiera posee esas características. El hombre blanco siempre está agitado y preocupado. Un hombre de color está satisfecho en la situación en que él se encuentra. Así que ellos no necesitan esas cosas. Pero allá en el tiempo de los esclavos, ellos vendían esclavos, seres humanos, como en una subasta, como si fuera un lote de automóviles usados. Había un comprador que salía recorriendo la región y él los compraba. E iba a vendernos y ganaba dinero de ellos, al igual que uno lo ganaría de un automóvil usado o algo así. Nunca fue el programa de Dios. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. Uno no debe tener dominio sobre el otro, debemos vivir juntos en unidad y paz. Y este hombre vino a una vieja plantación. Él, él quería, ¿Cuántos esclavos tienes? Dijo, cien o más. Él estaba observándolos y dio la casualidad que se fijó que había un esclavo entre esas personas. Los esclavos estaban tristes. Los boeres del África habían capturado a los esclavos, se los habían traído para acá y los habían hecho, los vendían. Y ellos sabían que nunca regresarían a la tierra natal. Ellos sabían que estarían aquí por el resto de su vida. Ellos nunca volverían a ver a sus hijos. Ellos nunca verían a papá o a mamá. Estarían aquí para siempre. Y ellos estaban tristes. Y ellos aún traían látigos y los azotaban para hacerlos trabajar. Y así que ellos tenían que hacerlos trabajar porque ellos no querían trabajar. Simplemente estaban todos decaídos. Este comprador de esclavos miró hacia allá y él encontró que entre estos esclavos estaba un joven. Ellos no lo tenían que azotar a él. Con su pecho erguido, con su barbilla en alto, concentrado en su trabajo. Y el negociante le dijo al dueño de los esclavos, dijo, yo quiero comprar ese esclavo. Dijo, él no está de venta. Él dijo, él parece ser diferente a los otros esclavos. Dijo, lo es. Dijo, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Es ser el jefe del resto de ellos? Él dijo, no, no. Él solo es un esclavo. Dijo, tal vez lo alimentas diferente que al resto de ellos. Él dijo, no. Él come en la cocina con el resto de los esclavos. Dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente? Él dijo, yo mismo siempre me preguntaba eso. Hasta que me di cuenta, allá en la tierra natal, en África, de donde él viene, su padre es el rey de la tribu. Y sin importar dónde se encuentre, él todavía sabe que es el hijo de un rey. Y se comporta como uno. ¡Aleluya! Si usted es una hija de un rey, entonces no se comporte como el mundo. Si usted es un hijo del rey, no se comporte como el mundo. Somos, sabemos que somos hijos e hijas de Dios. A pesar de que estamos aquí en un mundo oscuro de muerte y de dolor, aún así sabemos en dónde está nuestra herencia. Somos hijos e hijas de un rey. No de un rey, sino del rey. Comportémonos de esa manera. Hace unos momentos, la razón por la que llegué tarde, es que una muchachita etíope estaba haciendo el cuarto, y me fijé que ella estaba haciendo algo. Yo estaba tratando de escribir algunos textos bíblicos para algo sobre lo cual quería hablar. No vengo a hablar solo para ser escuchado. Vengo para decir algo que ayudará a la iglesia para ayudar en algo. Y entonces, mientras estaba estudiando, esta muchachita como que seguía quedándose allí. Directamente me dijo, discúlpeme, señor. Y yo dije, sí, señorita. Y ella dijo, me dicen que usted es un hombre, que haya gracia delante de Dios, que cuando usted ora por los enfermos, Dios contesta su oración. Yo dije, él no solo contesta a la mía, pero él le contesta a cualquiera que cree en él. Ella dijo, estoy enferma, señor. ¿Estaría fuera de orden si le pidiera que hiciera una pequeña oración por mí? Dije, no en absoluto. Me acerqué a ella. Oré algo parecido a esto. Señor Jesús, hace ya muchos años, cuando tú estabas arrastrando una áspera cruz, subiendo un monte arenoso y dejando las huellas de la sangre que corría por tu espalda. Tu frágil cuerpecito se debilitó tanto que te caíste por causa de la carga. Ahí estaba alguien parado llamado Simón, un hombre de color. Él levantó la cruz y te ayudó a cargarla. Aquí está una de sus hijas esta mañana enferma. En ese momento sucedió, ¿eh? Él es el Dios de toda la raza humana. Ahora, amigos, usted es una audiencia tan fina. Y yo, que acabo de regresar del campo de las misiones de por allá, delante de diablos y curanderos y demás, no vayan a pensar que ellos no los confrontarán ustedes. Más vale que sepan de qué están hablando cuando se enfrentan con ellos. Pero aún bajo algo así, y luego viniendo aquí, en donde los fuegos locales están ardiendo entre cristianos y demás, ustedes no saben qué alivio es para un hombre pararse así. Yo desearía solo poder sentarme allí en la audiencia y oír a estos finos hermanos ungidos predicar la palabra, y yo así solo podría levantar mis manos y llorar y gritar y llorar. ¿Y qué cosa es calentarse junto al fuego? Es algo tan maravilloso, pero por lo general, mis hermanos, yo tengo tantos hermanos que me aman, y ellos me piden que predique. Y por lo tanto, yo sé que siendo llamado para el servicio del Rey, yo debo tratar de trabajar lo mejor que yo pueda. Pero yo siempre lo llevo al exceso al quedarme demasiado tiempo. Y sé que ustedes están esperando su comida, han estado aquí desde las ocho esta mañana, o algo así, en este grupo de personas, pero pensé que al venir esta tarde, para practicarles solo por un corto tiempo, yo escribí algunas notas aquí y algunas escrituras a las cuales me quisiera referir. Y al hacer esto, pensando que ustedes tienen hombres aquí quienes son mucho más aptos que yo, y con un llamado de Dios para tomar este lugar. Pero el mío es el de orar por los enfermos, viendo visiones y demás. Y yo estaba hablando con alguien hace unos momentos, si ustedes miran en la revista Life, la del mes pasado, ustedes verán allí, y ustedes tienen esa cinta. Yo no soy un vendedor de cintas, pero si ustedes alguna vez han creído las palabras que yo predico, y si ustedes pueden pagar, consigan los siete sellos, y primero consigan, señores, ¿qué hora es? Escuchen eso ser hablado, seis meses antes que sucediera, y la ciencia está confundida, parado allí debajo de donde eso estaba sucediendo allá. Y les dije seis meses antes, ¿cómo es que habría siete ángeles en la forma de una constelación, y parecía como una pirámide que descendería? Y yo estaría parado al norte de Tucson, Arizona, y que habría un rugido que aún sacudiría las piedras de los montes. El hermano Fred Sudman, sentado allí, estaba allí con nosotros, y muchos de ellos, cuando esto sucedió. Ahora, la ciencia tomó una fotografía de ello, ustedes la han visto, salió en la prensa social, ellos no sabían qué era. Allí está una nube suspendida de 26 millas de alto, eso es 15 millas, o 20 más arriba de donde está el vapor. Y ellos no saben de qué se trata todo esto. Y lo están tratando de investigar. Y allí, justo debajo de eso, yo estaba parado, y esos siete ángeles rugiendo sus voces, de esos siete sellos parados allí, y los testigos, tres de nosotros, como testigos de las cosas que fueron profetizadas en la cinta, señores, ¿qué hora es? Y ahora, allá ellos lo están tratando de averiguar. Es un misterio para ellos. Algunos me dijeron, vaya, vaya, ¿por qué no va a decirles a ellos? Sería exactamente igual como cuando el ángel del Señor apareció allí en Houston, Texas, en esa luz. Le dije a la gente, toda mi vida yo he visto esa luz. La iglesia lo sabe, la ciencia lo sabe, todo tiene que testificar cuando Jesucristo se mueve. Ahí está. La revista, si quieren verla, es la que tiene a Rockefeller y a su nueva esposa atrás en la cubierta. Creo que es la edición de mayo de la revista Life. Él es Dios. Estamos viviendo los postreros días. Ahora, yo he venido esta mañana para procurar escoger algunas notas aquí y cosas para hablar sobre algo que le ayudaría a la iglesia. Ayudaría junto con estos hermanos ministros para poner mis hombros a la rueda con estos hombres. Somos hermanos y me traen aquí porque ellos creen en el mismo ministerio. Ustedes que han sido salvos durante esta reunión. ¿Por qué no llegan a ser miembros de una de estas finas iglesias aquí que creen en este tipo de ministerio? Ellas, ellas lo creen, ellas lo apoyan. y yo he venido para trazar la escritura y para algo que pudiera ayudar a la iglesia. Y mi tema, más o menos esta mañana, es en qué condición yo creo que la iglesia pentecostal está en este día. en qué posición y en qué hora estamos y cuál es la posibilidad. Ahora, permítanme citar eso otra vez. ¿En qué condición se encuentra la iglesia hoy y qué posibilidades hay en el futuro para ella? Quiero leer de la escritura para un texto y quiero leer del libro de jueces el capítulo 16 y los versículos 27 y 28. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres y estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí fortaléceme de ruego solamente esta vez oh Señor para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Me gustaría tomar el tema de ahí de eso oh Señor solamente una vez más que el Señor bendiga la lectura de su palabra. debió haber sido una hermosa tarde algo así como la que estamos disfrutando hoy aquí en este campamento aquí en Hot Springs Arkansas y una gran celebración estaba llevándose a cabo pero muy opuesto a la celebración que es hoy en día. Había alrededor de tres mil filisteos mirando hacia abajo desde las galerías a un par de extraños que entraron a ese gran estadio y los jefes militares altamente condecorados y sus mujeres elegantemente enjolladas estaban todos sentados en sus lugares y como era en aquel entonces había oh era algo así como un hongo el edificio descansaba sobre columnas que se extendían algo parecido tal vez a un tipo moderno de arquitecto arquitectura y todos estos filisteos estaban reunidos allí arriba y se habían reunido para este gran evento y ellos estaban en esta gran celebración y todos los ojos estaban enfocados en el centro del estadio deben haberse puesto de pie para poder obtener una mejor vista del evento que estaba a punto de llevarse a cabo y ahora mientras nos sentamos aquí esta tarde veamos si podemos con una mente imaginaria ponernos en ese lugar para mirar esta escena que es lo que vemos viniendo moviéndose hacia el centro del estadio venía un muchachito tomando de la mano a un hombre ciego tropezando yendo tambaleándose al caminar habían tenido muchos espectáculos de monos y pequeños trucos y demás pero ahora había llegado el tiempo para el evento principal la cosa que ellos habían esperado por tanto tiempo el evento principal del día los preliminares habían terminado los pasillos resonaron toda la tarde con el jolgorio de los borrachos porque ellos estaban celebrando la victoria de Dagón su dios pez sobre el arca y la promesa de Jehová que espectáculo tan vergonzoso es ese al imaginarnos tal cosa ocurriendo del dios pez de una nación pagana celebrando la victoria sobre los siervos de Jehová todo por causa de un hombre que fracasó en llevar a cabo las cosas que se le habían ordenado quisiera y aquí estaba una celebración pagana de un moderno Hollywood con borrachos alborotados mujeres enjolladas y con rostros pintados trayendo al siervo del señor dios atado con cadenas para el evento principal de la tarde el muchachito debió haber traído arrastrando por ahí tropezando allí venía esta gran masa de carne humana con ambos ojos sacados su cabello colgándole sobre su espalda amarrado y atado para divertir a un montón de borrachos alborotadores e incrédulos él se debió haber tropezado hasta el poste donde ellos iban a comenzar la diversión cuando pienso en eso yo pienso acerca de una iglesia que fue ordenada por Dios para hacer algo por Dios y ha permitido que el enemigo le ciegue sus ojos a la palabra del Dios viviente y a los mandamientos de Dios y a la tarea que Dios le ordenó que hiciera solo para llegar a ser un escarnio en un escondite para borrachos mujeres con rostros pintados en joyadas con pantalocitos cortos cabello cortado y de hombres mundanos una iglesia que debiera estar resplandeciendo en el poder y la fuerza del Señor que deshonra que humillante debió haber sido para Sansón con toda su estructura bien formada que era más que capaz y se había demostrado que Dios tenía su fuerza a través de su estructura y cada músculo que él alguna vez tuvo todavía estaba en su cuerpo pero las bendiciones del Señor lo habían dejado puede que nosotros tengamos toda nuestra estructura puede que tengamos nuestros ritos denominacionales puede que tengamos nuestros nombres en los documentos y en los archivos pero yo me pregunto hoy si la iglesia pentecostal no se encuentra en el mismo lugar con sus ojos sacados a la palabra de Dios y al propósito por el cual Jesús murió para que juntamente pudiéramos tener compañerismo alrededor de la palabra y las cosas de Dios él había sido humillado en medio del tiempo en que él vivió mientras veo a Sansón parado allí es un símbolo un símbolo de una nación corrupta caída moralmente y de una iglesia corrupta moralmente caída porque él simbolizó a ambos a Israel como una nación y al poder de Dios el cual pertenece a la iglesia ciertamente era un espectáculo patético mientras lo vemos allí parado después de todo siendo él llevado allá y este jovencito dirigiéndolo y sin ojos si el enemigo tan solo puede cegar sus ojos a lo genuino de Dios ustedes pasarán por encima de ello y no lo sabrán no importa lo que Dios haga y lo vindique por medio de su escritura y lo pruebe por medio de su poder si sus ojos no están abiertos a las cosas de Dios pasarán por encima de ellas tan ciegos a más lo poder y allí está el parado así que debió haber sido un momento impresionante cuando esos soldados ebrios y las mujeres tenían sus copas de cócteles en sus manos puedo oír resonar por los pasillos así que este es Sansón el varón esforzado de Dios el varón esforzado y valiente el gran guerrero parado en esa condición me imagino por completo a esos guerreros mientras estaban parados abrazando a sus queridas de un moderno Hollywood y sus finas joyas ostentosas tintineando los miembros de esta gran iglesia de Dagón me imagino que algunos de ellos podían recordar que solo al nombrar a Sansón su mismo nombre los hacía temblar su mismo nombre les causaba causaba temor a ellos porque él estaba ungido por Dios muchos de ellos lo recordaban muchos de esos soldados parados allí podían recordar haberlo visto parado con la quejada de una mula en su mano y mil filisteos muertos allí tendidos ¿cómo pudo eso ocurrir cuando la quejada de una mula golpeara contra uno de esos yelmos prácticamente de una pulgada y media de grueso de bronce sólido pues si uno golpeara ese yelmo con una quejada de mula esa quejada saldría volando en mil pedazos pero Sansón con el poder de Dios sobre él mató a golpes a mil filisteos rompiendo sus escudos y poniéndolos a los sus pies yo me imagino que muchos de aquellos guerreros que habían huido en aquella ocasión estaban allí parados y recordaron y ese es Sansón ellos recordaron haber visto la quejada en su mano y diciendo quien más quiere algo de esto él era un hombre que podía hablar él era un hombre que estaba ungido por Dios Dios prometió bendecirlo él estaba en la fuerza de Jehová oh no cabe duda que hay muchos aquí que pueden recordar el tiempo cuando la iglesia se mantuvo con esa clase de poder pero ahora está toda separada toda clase de denominaciones una contendiendo contra la otra ya no se oye de los antiguos cultos de oración de toda la noche los cultos en la calle han desaparecido por completo están anticuados no obstante tenemos nuestra forma tenemos la estructura pero donde está el Dios de milagros francamente muchos lo niegan muchos aún niegan la sanidad divina aquí mismo en este estado hubo un un clérigo con una gran iglesia que dijo yo quería conseguir algunas sillas para poner aquí en Hatsprings en el salón de la armería cuando estuve aquí yo y el hermano Moore y un hombre pentecostal dijo yo ni siquiera permitiría no me permitió usar las sillas él dijo yo no permitiría que nadie se sienta en mis sillas que cree en sanidad divina eso no es solo aquí es en todas partes que es lo que pasa prejuicio por causa de los patrocinios y las otras organizaciones olvidando que somos el pueblo de Dios por nacimiento a Sansón se le había olvidado eso también yo recuerdo me imagino que mientras él estaba parado allí hubo algunos de ellos que recordaron aquella noche en Gaza cómo es que el hombre pudo levantar las puertas de Gaza ponérsela sobre sus hombros cuando lo trataron de acorralar ustedes no pueden acorralar la unción de Dios ninguna organización la puede retener amén Dios salva a aquellos a quienes él ha llamado todo lo que el Padre me ha dado vendrá bueno ellos pensaron que lo tenían acorralado y él levantó las puertas y se las puso sobre los hombros y se fue subió a la cumbre del monte y se sentó grandes puertas de bronce que pesarían hasta toneladas y un un hombrecito las arrancó de las piedras las dobló y se las puso al hombro y subió el monte con ellas cuando cualquier cosa se ponía en el camino de Dios muchos de ellos en ese alboroto de borrachos podían recordar eso de Sansón pero que estaba pasando hoy que él no lo hizo allí estaba parado Sansón pero el Espíritu del Señor ya no venía sobre él él ya no estaba ungido él había sido despojado de este poder por una mujer que lo apartó con engaños de los mandamientos del Señor yo me pregunto hoy si eso no es algo similar a nuestras iglesias ven una mujer en la Biblia representa una iglesia y me pregunto si no hemos escuchado a la atracción de otras iluminaciones intentando educar a nuestros ministros para que reciban un título de licenciatura en humanidades para que nuestra congregación pueda decir nuestro pastor tiene una licenciatura en humanidades un doctorado en divinidad o un doctorado en derecho me pregunto si no nos hemos desviado a alguna gran rabieta frenética para tratar de edificar una iglesia que sea un poco mejor que la metodista o persbiteriana estaríamos mejor en alguna misión con el Espíritu de Dios sobre nosotros que lo que estaríamos en esta condición me pregunto si no hemos hecho prosélitos sacándolos de una a la otra para tratar de hacer crecer nuestras organizaciones y tenemos una gran estructura pero donde está el Espíritu del Señor allí estaba parado despojado por una mujer que debió haber pasado por la mente de ese hombre mientras estaba parado allí él tuvo tiempo para reflexionar sobre eso yo espero que la iglesia tenga tanto tiempo así ¿qué significa más para ustedes? ¿un millón más? ¿o una bendición de Dios más profunda en sus almas? hemos escudriñado y podría decir más cosas que he notado aquí acerca de aquellos príncipes y lo que Sansón hizo ¿qué es lo que ellos estaban pensando? ahora ahora consideremos a Sansón ¿y qué creen ustedes que estaba pasando por su mente en cuanto a las muchas victorias que él había tenido? las muchas cosas grandiosas que él había hecho cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él pero él estaba consciente que tenía todos los músculos pero el Espíritu del Señor estaba ausente permítame decirles algo iglesia no intenten unirse a la iglesia más elegante a grupo más elocuente ustedes quédense con Cristo donde está el Espíritu del Señor entonces él debió haber pensado en las grandes victorias que Dios le había dado y de las ocasiones cuando sus ojos estaban abiertos de modo que podía ver las promesas de Dios pero ahora desde que él había sido atrapado en esto sus ojos habían sido sacados mucha gente hoy en día se deja llevar por ilusiones mentales nunca piensa en escudriñar las escrituras para ver si está bien o no otros procuran decir no tiene ninguna importancia Pablo en hecho 19 creyó que si tenía importancia y él dijo si un ángel del cielo anunciare cualquier otra cosa sea anatema ven ven si tiene importancia ahora vemos a Sansón parado allí como es que él está reflexionando sobre las cosas que una vez hizo para el reino de Dios y como es que Dios él había fallado a Dios y él había fallado al pueblo de Dios si señor ahora él es un prisionero de la misma nación que Dios lo había levantado para destruir quiero irme despacio aquí por un momento pentecostales ustedes saben que los amo cuando yo vine a ustedes Jack Moore Richard T. Reed el hermano G. H. Brown el hermano Ben Pemberton y otros hombres grandes para darme cuenta de las cosas que ustedes tenían parecía que teníamos tantas cosas en común a tal grado que éramos con un guante que encaja en una mano yo encaje perfectamente con ustedes para el mensaje no sabiendo que había tal iglesia en la que yo creía aquí había un grupo de gente lista para recibirlo yo sigo siendo el hermano Branham yo sigo siendo su hermano y los amo pero se dan cuenta de que la mismísima cosa para la cual Dios los levantó ustedes la han abandonado Dios los sacó de esas organizaciones hace años para formar un pueblo de ustedes y ustedes se devolvieron y organizaron la misma cosa de la que Dios los sacó para desafiar yo reto a cualquier persona que me muestre algún lugar en la historia desde que la iglesia primeramente se organizó la cual fue la iglesia católica romana en la odisea onisea mejor dicho roma cuando la iglesia católica fue organizada y llegó a ser una organización y ha habido una iglesia desde Martín Lutero de este lado cuando Dios le dio a Martín Lutero la revelación de justificación y tan pronto como Lutero partió formaron una organización de ello y cayó luego vino Wesley después que él y Asbury y los demás partieron ellos formaron una organización de ello y cayó luego vino Alejandro Campbell y cayó con la organización luego vino Juan Smith para los bautistas y cayó y cada vez que el hombre ha intentado organizar algo de un sistema hecho por el hombre cayó y nunca se volvió a levantar no hay ninguna historia en ninguna parte donde alguna iglesia que alguna vez se organizó que no haya caído y todas cayeron nunca se volvieron a levantar los hijos de Israel en tipo tenían que seguir la columna de fuego y todas las noches ellos tenían que estar listos no para organizarse y establecerse aquí sino para moverse con el fuego eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga que se mueva con el espíritu que se mueva con el tiempo usted dice bueno hermano brana hemos tenido todo tipo de lluvias y lluvias interiores y lluvias exteriores usted es un inteligente no importa que clase de revelación sea y que también se vea si no está de acuerdo con la palabra de Dios déjenla en paz este es el plano para cruzar el desierto la palabra del Señor pero aquí está la iglesia hoy la iglesia pentecostal en casi 20 o 30 diferentes organizaciones cada una llamando a la otra esto eso y aquello percha de buitres y demás que deshonra cuando la misma cosa para la cual Dios los sacó de esas denominaciones ustedes se han devuelto e hicieron la misma cosa que ellos hicieron eso es exactamente lo que hizo Sansón Dios levantó a Sansón para destruir la nación y Dios los levantó a ustedes para ser un pueblo no una organización pero cuando Dios puso en marcha a Israel de Egipto ellos estaban solo como a diez días de la tierra prometida como cuarenta millas pero ellos se quedaron en el desierto por cuarenta años porque la gracia les había provisto un cordero para sus pecados una circuncisión como señal una columna de fuego como testigo a Moisés como profeta la gracia les había provisto todo de lo cual ellos tenían necesidad pero ellos querían hacer algo por sí mismos no tuvieron ni la menor idea cuando María estaba danzando con el pandero y los hijos de Israel danzando junto con ella y Moisés cantando en el espíritu que ellos estaban solo a diez días de la plenitud de la tierra prometida no tuvieron ni la menor idea que en cuarenta años sus cuerpos se pudrirían el desierto que causó eso Israel hizo su más ilógica decisión que alguna vez haya hecho cuando aceptó la ley en lugar de la gracia cuando quisieron ordenar obispos y algo de sí mismos algo en lo cual ellos tenían algo que ver Dios estaba en medio de ellos guiándolos y esto es exactamente lo que hizo Pentecostés cuando Dios reveló algo nuevo en la escritura en lugar de eso ellos lo llamaron nuevos temas de discusión o lo que ustedes quieran hacer al respecto pero cuando Dios reveló algo en lugar de aceptar la verdad y probarlo con la Biblia ellos se apartaron y formaron una organización ellos mismos se separaron y luego vino esto eso y aquello y ahora ustedes se encuentran corrompidos la iglesia pentecostal atada con las cadenas de la organización a lo mismo que Dios los levantó para destruir y ahora ustedes están tan organizados como ellos hay hombres piadosos en todas ellas y mujeres eso es verdad en todas ellas y todos nosotros somos culpables la olla no puede llamarle negra a la caldera todos somos culpables todos nosotros ustedes unitarios dualistas trinitarios y lo que ustedes pudieran ser que deshonra cuánto reproche es el que ustedes trajeron sobre Jesucristo cuánto reproche al nombre de Pentecostés ellos han traído tanto reproche a tal grado que casi ha llegado a ser un nombre vergonzoso la gente ya casi no quiere asociarse con tal nombre es porque ustedes hicieron lo que no deberían haber hecho y el avanzar y seguir los mandamientos del Señor debería ser una gran unidad de Dios marchando hacia la victoria hoy él permitió que una mujer lo apartara de la palabra de Dios ahora está allí haciendo trucos para el diablo eso es correcto exactamente lo mismo está aconteciendo hoy permiten que Jezabel la madre de rameras apocalipsis 17 dice que ella era la madre de las rameras miren si ella es una prostituta esa es una esa es una mujer que vive infiel a su marido ella afirma que Cristo es su esposo y no vive según sus mandamientos y que están haciendo las otras iglesias que es una ramera es lo mismo que la otra que es prostitución a la palabra de Dios y ella era la madre de las rameras y permiten que esa doctrina Jezabelina y demás por causa de un montón de hombres intelectuales que quieren juntarse y organizar algo para que ellos mismos puedan tener grandes nombres y allí está la iglesia la hermandad dividida ok que deshonra en esta noche que cosa tan terrible es eso ciegos espiritualmente oh dirán ustedes bueno yo no estoy ciego espiritualmente las acciones hablan más fuerte que las palabras eso demuestra que están ciegos por la forma en que ustedes se tropiezan con cosas ven ahora recuerden esta cinta está siendo grabada y será enviada alrededor del mundo ven y no estoy predicando tanto aquí sino que esto va como a 17 diferentes naciones a las junglas y a donde quiera ciegos espiritualmente ciegos aquí a la palabra de Dios la verdad de Dios sus organizaciones no dejan finos ministros vienen a mí y dicen yo creo que eso es la verdad hermano brana pero si predico eso ahora ahí lo tienen si yo creyera eso bueno la gente no importa lo que diga la gente no importa lo que diga la organización es lo que Dios dice que es la verdad y si es la verdad de Dios Dios la respaldará como esperan tener fe cuando ustedes tienen el deseo de honrarse unos a otros ven les quita la fe regresaron a la denominación los pentecostales que nacieron fuera de la denominación los pentecostales no nacieron en una denominación nacieron fuera de una denominación y la sagacidad de Satanás los volvió a meter en eso de donde salieron como el cerdo vuelve al cieno y el perro a su vómito mírenlos ahora derrotados ya deberíamos estar en la tierra prometida Jesucristo debería ser tan eminente entre nosotros a tal grado que no habría ninguna enfermedad oh sería glorioso no debería haber mujeres con cabello cortado con vestidos cortos y y no debería haber hombres casados tres o cuatro veces diáconos en nuestra iglesia y no me digan que eso no existe entre los pentecostales seguro que sí pero es por causa del prestigio social no debería ser así pero lo es ¿por qué? por causa de la atracción denominacional la política el dinero en lugar de alinearse con la palabra ignoran a un hermano precioso y ponen a alguien más porque tiene una gran posición social en la ciudad yo quiero un hombre que tenga una posición social en la gloria si él no sabe su ABC ¿qué importa? ¿saben usted lo que significa ABC? siempre créanle a Cristo eso es correcto aprendan eso un hombre vino a mí no hace mucho y me dijo hermano Brana un muy uno de los ministros pentecostales más reconocidos del país él me subió a su cuarto y me dijo yo quiero orar por usted yo dije yo no estoy enfermo él dijo yo lo amo yo dije es un sentir mutuo él dijo me dijo ¿por qué no deja de decirles a esas mujeres acerca de su cabello cortado y todo tipo de cosas y acerca de la iglesia? dijo no es asunto de usted hacer eso yo dije ¿de quién es entonces? dijo él sucederá que usted no tendrá a nadie a quien predicarle sino solo a un montón de postes yo dije yo preferiría hacer eso y predicar la verdad que comprometerme con el diablo ven ven él dijo dijo hermano Brana ¿qué no lo llamó Dios para orar por los enfermos? y yo dije sí señor él dijo la gente cree que usted es un profeta y le dije bueno eso yo nunca dije eso dijo pero Dios cree en usted de esa manera y dijo si usted es un profeta ¿por qué no dedica su tiempo para enseñarle a la gente de los dones espirituales? ¿y cómo sanar a los enfermos? ¿y cómo operar estos? recibir estos dones espirituales y ayudar a la iglesia en lugar de constantemente estar reprendiendo a las mujeres y reprendiendo a los hombres y cosas así? dijo bueno ¿por qué no los deje en paz? dijo ¿por qué no les enseña algo mayor que el cabello cortado di cosas y deje su en paz? yo dije ¿cómo pueden enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera saben su ABC? eso es correcto que primero aprendan su ABC un ministro anciano fue y predicó justificación en un avivamiento la segunda noche la tercera noche la cuarta noche la quinta noche los diáconos lo llamaron a venir y le dijeron reverendo que no sabe usted algo más que el sermón sobre justificación oh claro pero primero permitan que todos sean justificados y luego predicaremos algo más eso es correcto oh si tan solo ustedes pudieran regresar al fundamento ahí estaba Sansón derrotado ahora miren puede que seamos más bonitos puede que eso sea así pero es como cuando yo venía por la carretera el otro día y vi un anuncio grande que decía FANX un maíz híbrido y que tan bueno era pero no sirve para nada simplemente no sirve para nada en lo más mínimo y está matando la nación usted leyeron sobre eso en selecciones si las mujeres siguen comiendo carne de res y maíz híbridos y demás ellas no podrán tener un bebé de aquí a 20 años no hay nada bueno en ello que es una planta híbrida y verdadero si no es una planta original uno tiene que seguir fumigándola todo el tiempo para protegerla de los insectos los insectos se la comerán pero si es una planta original uno no tiene que fumigarla un insecto no se arrastrará por una buena planta saludable ese problema uno tiene que seguir mimando a la gente en la iglesia gloria a Dios hermana ven ustedes son híbridos a ustedes los han hecho entrar de alguna otra manera ustedes tomen ese maíz híbrido y vuelvan a plantarlo y que obtienen nada ni siquiera producirá algo la iglesia hoy en día es bonita eso es verdad edificios más grandes que los que alguna vez hayan tenido las más grandes congregaciones a las cuales ustedes alguna vez les hayan predicado los mejores ministros intelectuales que los que solían tener ustedes solían tener al hombre de allá de los maizales al que Dios llamó de allá de los campos de juncia pero ahora ustedes han mandado a sus hijos a la escuela y de ellos han hecho nietos y han regresado con todos los doctorados en filosofía y doctorados en derecho e incluso una de las mayores iglesias pentecostales hoy antes de enviar a un hombre a los campos misioneros él tiene que pararse ante un psiquiatra para ver si mentalmente es lo suficientemente intelectual piensenlo en Pentecostés el requisito no fue un examen mental sino que fue un examen del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés eso es imposible para la gente de hoy ¿saben ustedes que la iglesia católica romana fue el principio la iglesia pentecostal original le ha tomado dos mil años para entrar en la condición en la cual está hoy en día si esta organización pentecostal continúa otros cincuenta años estará peor que la iglesia católica eso es correcto el pecado está acumulándose en todas partes ahora ustedes no podrían pensar que yo podrían pensar que estoy loco pero yo sé donde estoy parado ven y es verdad solo esperen y se darán cuenta sí lo híbrido el maíz híbrido causando que a las mujeres se les reduzcan las caderas y se les ensanchen los hombros y así sucesivamente la evolución solía decirnos en la evolución que ciertos animales se juntaron y engendraron algo diferente y algo diferente y siguió hasta llegar al hombre ellos siguieron investigando hasta que refutaron su propia teoría permítanme decirles algo a ustedes granjeros aquí ¿qué forma un mulo? él es el animal más horrible en el mundo es un híbrido no tiene nada de sentido común para empezar a él no se le puede enseñar nada él esperará toda su vida para poder patearlo a uno justo antes de morir no se le puede decir nada ¿por qué es así? porque es híbrido eso simplemente me recuerda a algunos así llamados cristianos híbridos uno puede intentar decirle a un mulo viejo algo y se quedará allí con sus orejas levantadas haciendo jíjá 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 ven todo lo que sabes rebuznar y comportarse así no se le puede decir la verdad ni enseñarle nada así es con esta gente díganles de Cristo el mismo ayer hoy y por los siglos jíjá jíjá los días de los mileros ya pasaron un rebuzno que aprendimos de algún seminario es un híbrido el Espíritu Santo acentuará cada mandamiento de Dios con un amén ese es un espíritu de algún seminario procediendo de él no rebuzna en contra de la palabra de Dios y ese el Espíritu Santo lo acentuará con un amén ven ustedes saben yo creo que un mulo es ignorante pero saben que no puede saber quien fue su papá o quien fue su mamá ven su papá fue un burrito y su mamá fue una yegua pero él no se puede reproducir él hasta ahí llegó una planta no se puede reproducir a sí misma tomen una violeta blanca y un azul y saquen su violeta de color rosa plantenla dos o tres veces y volverá a salir blanca o rosa ven eso prueba ven que ellas nunca salen así Dios dijo que todo produzca según su propia semilla y de esa manera permanece el hombre fue hecho a la imagen de Dios no a la ni un mono ven esas cosas absurdas fíjense ustedes saben la ignorancia del mulo pero saben que ustedes no le pueden decir nada es testarudo pero cuando pienso en un genuino caballo pura sangre oh que cosa él sabe quien fue su mamá quien fue su papá él tiene pedigrí él conoce a todos sus abuelos y todo debido a que él tiene pedigrí de esa manera es con estos así llamados cristianos híbridos los días de los milagros ya pasaron bueno nosotros los prebiterianos nosotros los metodistas nosotros los tal y tal nosotros no creemos esto nosotros los trintarios nosotros los tal y tal no creemos nosotros no hacemos esto ven ustedes no saben en donde están parados pero un genuino cristiano que ha nacido de nuevo con pedigrí del libro de los hechos sabe exactamente en donde está parado él ha nacido del espíritu y aquí está su pedigrí el provino del pámpano de Dios producirá lo mismo cada vez con razón la iglesia es más bonita pero que pasa se le ha acabado el espíritu se ha cruzado con el mundo le permite a las mujeres usar pantaloncitos cortos tocar el piano le permite usar maquillaje permite a los hombres que se casen cuatro o cinco veces y todavía mantener su lugar su posición y todo este tipo de formas por las que ellos pasan exactamente lo que dice la escritura ella está tan derrotada como lo estaba Sansón exactamente sí señor oh mientras Sansón reflexionaba puede que no quiero retenerlos mucho tiempo omitiré algunos de estos textos aquí mientras Sansón estaba allí y reflexionaba sobre su error y sobre donde podía estar acuérdense de Israel pudiera yo me disculpan por un momento para regresar Israel saben que que es lo que hicieron ellos en esos 40 años cuando formaron su organización por allá en lugar de seguir adelante guiados por la columna de fuego el ángel del señor el cual era Cristo en lugar de seguir adelante siguiéndolo a él en casi 10 días ellos hubieran entrado en la plenitud de la promesa pero saben que anduvieron errantes por el desierto dice la Biblia ellos llegaron a Cades Barnea lo cual era el tribunal y allí cuando los espías regresaron y hablaron acerca de la tierra ellos dijeron no podemos hacerlo Caleb y Josué dijeron más podremos nosotros que ellos porque ellos estaban mirando la promesa de Dios no lo que era la circunstancia no podemos tener una iglesia sin tener una organización bueno ustedes no ven lo que Dios dijo eso es correcto ¿qué hicieron a ellos? los bendijo Dios claro claro que sí ellos anduvieron errantes ellos se casaron ellos plantaron viñas y tuvieron bebés y se multiplicaron y les fue bien en el desierto eso es correcto pero aún así no estaban en la plenitud de la bendición así que cuando todos estos quienes formaron este gran enorme grupo organizacional los antiguos contenciosos se les llamó muy bien Dios les permitió quedarse allí hasta que cada uno de ellos murió y entonces él empezó con la nueva generación bajo el liderazgo de Josué quien creyó la palabra amén y él los llevó a la tierra prometida oh Dios que esta generación joven de pentecostales capte la capte la visión ven ellos siguieron adelante hacia la tierra prometida deberíamos estar donde tenemos de todo tipo de dones de Dios si hablamos en lenguas eso es correcto eso está bien nada en contra de eso Moisés cruzó el mar rojo al enemigo se le dio muerte detrás de él nosotros 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 apreciamos eso pero eso todavía no es todo cuan pocos se imaginaron sus padres y madres cuando ellos estaban parados allá afuera le disparaban con pistola por las ventanas y ellos danzando en el espíritu que sus hijos alguna vez llegarían a esto pero así fue pero hay una nueva generación que viene que viene en camino ahora el cabello de Sansón le ha crecido ven observen nunca permitan que Dalila los vuelva a enredar en algo así ajá manténganse alejados de eso esa es la cosa que los maldijo ustedes y ustedes fueron levantados para condenarla y yo he tratado lo mejor posible para hacerlo aunque me he parado solo pero he tratado lo mejor posible de pararme por los mandamientos de Dios yo veo a la iglesia parada allí despojada del poder de Dios despojada de las bendiciones despojada de los dones y Dios derramará su don ellos dicen dicen eso es leer la mente telepatía mental cuando ellos lo deberían estar aceptando ven bueno él está allá con los unitarios ahora no eso es puede que sí pues ellos eran esto eso y aquello ven oh si tan solo hubieran conocido su día que no se les pase por alto esta es la hora uniéndonos en Cristo fíjense Sansón estaba parado allí reflexionando sobre su error las cosas que le había hecho ahora se dan cuenta que fue lo que causó que él estuviera así el enemigo le sacó sus ojos y eso es lo primero que hará una organización les sacará los ojos a ustedes cegándolos a cualquier otro compañerismo excepto al suyo amén yo puedo decir muchas cosas aquí mismo pero yo yo no lo haré pero ustedes si son de mente espiritual ustedes saben de lo que estoy hablando les sacará sus ojos únicamente ustedes y su grupo si son metodistas son metodistas únicamente si son bautistas son bautistas únicamente si son presbiterianos ustedes si son unitarios si son dualitarios si son trinitarios o cuantas más tengan ven ustedes son eso únicamente el resto de ellos no sirve para nada los bautistas tenían un lema en los primeros días de Billy Graham en el 44 un millón más que obtuvieron un montón de hipócritas que fuman cigarrillos y se unen a la iglesia cuando el mismo Billy cuando yo estuve en su desayuno dijo ¿saben ustedes lo que pasa? dijo aquí está el ejemplo dijo él yo voy a dijo San Pablo entraba en una ciudad y conseguía un convertido y regresaba un año después y dijo ese convertido producía 30 más él dijo yo entro a una ciudad por 6 semanas y consigo 30 mil decisiones y puedo regresar en 6 meses y no puedo encontrar 30 bueno mire yo admiré al hombre por su valentía pero me gustaría hacerle una pregunta ¿quién tomaba a los convertidos de Pablo? ¿qué pastor perezoso era él? ¿qué fue? Pablo se quedaba con él hasta que llegaba a ser enteramente un hijo de Dios nacido del Espíritu él lo llevó tan profundo en Cristo a tal grado que ni siquiera podía ver hacia atrás ellos simplemente se acercan y tal vez se unen a la iglesia o aún hablan en lenguas yo creo en hablar en lenguas yo creo que el Espíritu Santo hable en lenguas pero sé que todos los que hablen en lenguas no tienen el Espíritu Santo ven yo he visto a curanderos hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo hablar en lenguas e interpretarlas eso no es una prueba sólida no no la vida de Cristo en ustedes el fruto mismo dando testimonio eso es pero nosotros nos hemos conformado con eso si un hombre habló en lenguas eso es todo permítanle entrar miren lo que ustedes tienen hoy ven eso es verdad hablar en lenguas pero no toda la verdad como el hombre de color comiendo una rebanada de sandía le dijo te gustó moos él dijo estaba buena jefe pero seguramente que hay más que eso si yo puedo hablar en lenguas seguramente que hay algo más que eso ven pero que hacemos nosotros así como israel nos hemos establecido solo en eso y hemos andado errantes en el desierto ahora por 40 años todavía sin el resto de ello al otro lado la tierra prometida eso es exactamente lo que hemos hecho sansón parado allí me debo apresurar debió haber mirado hacia atrás y reflexionado sobre todas esas cosas y ahí estaba él por la misma razón que fue levantado él estaba ciego y ahí estaba su gran estructura su gran organización en la forma de un cuerpo humano una montaña de carne parado allí con sus enormes músculos pero sin fuerza alguna y aquí estamos nosotros hoy ahí en el pasado cuando Pentecostés contaba solo con unos cuantos quizá 400 o 500 personas por toda la nación hoy en la iglesia con el crecimiento más rápido en el mundo que estamos metiendo un montón de miembros con nuestra gran estructura deberíamos estar 10 mil veces más fuertes que lo que estábamos cuando comenzamos y estamos 10 mil veces más débiles que lo que estábamos cuando comenzamos debido a que estamos edificando sobre un fundamento sin fondo sobre una organización algo que Dios ha maldecido y cómo podemos edificar una una iglesia sobre las cenizas de una Sodoma y Gomorra yo espero que no me aborrezcan pero solo quédense quietos por un momento y escuchen ven él no lo puede hacer lo que Dios ha maldecido él no ha maldecido entonces manténgame alejado de cualquier cosa que Dios maldijo yo quiero lo que él estaba diciendo eso es correcto fíjense mientras él estaba parado allí reflexionando los jefes militares medio borrachos allí parados yo recuerdo esa gran persona yo recuerdo cuando se paró allí con una quijada de de mula en su mano yo recuerdo cuando él dobló las puertas de Gaza y subió a la cumbre del monte yo recuerdo todas estas cosas cuando ese león vino rugiendo tras él ese hombre pequeñito y el espíritu vino sobre él y partió a ese león en dos partes con su mano y aquí está él parado atado junto a un muchachito conduciéndolo por ahí y nuestro dios el dios pez dagón ha ganado la victoria sobre él ahí lo tienen el mundo se ha infiltrado en la iglesia ha ganado la victoria ha desvestido a nuestras mujeres ha puesto un deseo en el corazón de la gente de quedarse en casa para ver la televisión en lugar de ir a la iglesia y al culto de oración el amor del mundo se ha infiltrado y ha llevado a nuestra iglesia pentecostal a un paseo rumbo al infierno el deseo y la fe pasen a una persona por la fila de oración y permítanle ver lo que sucede a la noche siguiente allí está nuevamente el simiente de Abraham la fe no está ahí debería estar ahí pero no está cuando ustedes dios le dijo a Abraham una sola vez y por 25 años él la buscó no importó cuánto se atrasó puedo oírlo a él decirle Sara ve allá ya tiene 65 años ve a comprar unos pañales y compra unos imperdibles y haz unas botitas vamos a tener un bebé ¿cómo sabes que lo vas a tener? Dios así lo dijo y eso lo concluyó en primer lugar ven ella ya había pasado 20 años de la menopausia él había vivido con ella desde que ella tenía 16 años siendo un joven no le dio importancia no se fijó en eso no consideró eso él consideró lo que Dios dijo él se separó de toda incredulidad y se fue al desierto ese es el problema hoy en día ustedes quieren unirse a una organización de incredulidad en lugar de separarse de las cosas del mundo ustedes quieren ver qué tan cerca a la orilla del pecado pueden pasearse vean qué tan alejados de él pueden estar pero aquí estaban los primeros 30 o 28 días pasaron hay una audiencia mixta ahora y ustedes adultos saben de qué estoy hablando Sara cariño cómo te sientes no ha cambiado nada lo saluto a Abraham gloria a Dios lo vamos a tener de todos modos cómo sabes tú Dios así lo dijo pasaron 10 años guarda esos imperdibles ahí y todos los pañales algunos de sus amigos llegaron por ahí Abraham padre de naciones cuántos hijos tienes gloria a Dios por el momento ninguno pero los voy a tener como tú pues tienes 90 años no importa en lo más mínimo el milagro será mayor ahora que lo que sería si hubiera ocurrido allá hace 20 años pero hoy si oro por mi anoche no me siento mejor hoy si miente de Abraham qué es lo que pasa ustedes han sido despojados sus fibras eclesiásticas todavía están allí su organización es tan grande como la de los metodistas o la de los bautistas y ustedes están fortaleciendo esta fibra todo el tiempo pero dónde está esa fe genuina oh ustedes baten las manos ustedes gritan y cantan alabanzas y danza oh yo he visto eso suceder en muchos doctores en reuniones de curanderos los he visto batir las manos y hablar en lenguas interpretar y andar saltando el padre divino tiene lo mismo eso no es de lo que estoy hablando yo estoy hablando acerca de una fe genuina que puede desplegar la promesa de Dios y pararse allí y hacerla vivir es una cosa escritural yo he visto los momentanos postrarse en la calle y gritar alá 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 hasta llegar a estar tan conscientes y yo y Billy Paul estuvimos allí y vimos a un hombre tomar un espada y clavársela justo debajo de su corazón y un doctor allí vaciándole agua por este lado y salir por el otro lo vimos a él tomar una una pieza como una lanceta y meterla por su labio y hasta su nariz y ni siquiera sangrar en una gota meterse astillas por debajo de sus uñas gritando alá 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 así un momentano y detesta el solo pensar en Jesucristo él no tenía el Espíritu Santo no no pero tenía emoción eso es correcto nosotros estamos el cristianismo no es exactamente una emoción el paganismo puede producir tanta psicología como como lo puede el cristianismo pero eso no es la verdad nosotros queremos la verdad Cristo es la verdad ¿qué hacemos nosotros? nos establecimos tanto que estamos como Sansón ahora mientras él está parado allí reflexionando sobre lo que él podría haber sido yo creo que la iglesia hoy debería pararse y reflexionar conmigo por unos cuantos momentos lo que podríamos haber sido si estas cosas no hubieran ocasionado esto ¿qué podríamos haber sido? de pronto vino su mente ¿qué hacemos nosotros? nos establecimos tanto que estamos como Sansón ahora mientras él estaba parado allí reflexionando sobre lo que él podría haber sido yo creo que la iglesia hoy debería pararse y reflexionar conmigo por unos cuantos momentos lo que podríamos haber sido si estas cosas no hubieran ocasionado esto ¿qué podríamos haber sido? de pronto vino su mente algo le impactó yo creo que Dios lo hizo oh si tan solo pudiera acontecer en este campamento hay una posibilidad hay una posibilidad Dios Dios se está perdonando hay una posibilidad no tenemos mucho tiempo para permanecer aquí nuestro tiempo se está acabando la confederación de iglesias está tomando control del país se unirá al catolicismo ya tenemos al hombre allí exactamente desearía tener el tiempo para entrar en eso para mostrarles que esta nación es exactamente como Israel ellos llegaron a una tierra ajena expulsaron a los ocupantes y tomaron posesión de la tierra eso es lo que nosotros hicimos Israel ellos tuvieron al principio hombres hombres grandes hombres así como Josué hombres así como David como Salomón pero finalmente llegó un hombre al rellenado un Aqab un renegado nosotros tuvimos hombres grandes un Washington un Lincoln pero que han hecho ahora la mismísima cosa por la cual venimos aquí para ser libres ustedes la han metido en la Casa Blanca porque ustedes piensan más en su política que lo que piensan acerca de Cristo exactamente correcto y recuerden en aquel tiempo todos los ministros se dieron a eso Jezabel era la líder escuchen Aqab mismo era un tipo más o menos bueno pero Jezabel era el cuello detrás de la cabeza ella era la que actuaba ella era la renegada yo no tengo nada en contra de ese hombre como un presidente pero es ese sistema Jezabelino que está detrás de ello que no pueden ver a estos papas y elementos entrando ahora hay uno que se está levantando que no conoce a José y cuando menos piensen ahora mismo estamos pidiéndole a la iglesia protestante que se una con eso y toda organización entrará directamente en la Federación de Iglesias y ahí ustedes están atrapados nosotros estamos viviendo del dinero de los impuestos que serán pagados de hoy a 40 años la nación está en mancarrota ¿dónde está? ¿quién tiene el dinero? nosotros no lo tenemos nuestros nuestros bonos no tienen valor nosotros tenemos que tener oro ¿quién lo tiene? la iglesia católica ¿qué harán ellos? antes que estos hombres del whisky y todos estos grandes titulares y accionistas alguna vez los cedan ellos se venderán del todo y la iglesia le prestará el dinero a la nación y lo que eso hará es que ellos venderán su premogenitura directamente al catolicismo entonces ¿qué van a hacer ustedes? ese es el oro del mundo de ellos y de los judíos y ese es el pacto que él hace con Israel ¿ven? ustedes lectores de la Biblia pueden enseñar eso en su iglesia ¿ven ustedes? yo simplemente les estoy mostrando que yo creo lo mismo así es como tendrá que acontecer y lo tenemos allí ahora mismo y aquí estamos una organización con la marca de la bestia sobre nosotros exactamente como la primera bestia una imagen a ella una federación de iglesias uniéndose a un poder y ellos hicieron una imagen a la bestia para que ambos pudieran hablar e hicieron lo mismo que hizo la primera bestia en presencia de ella aquí mismo entre nosotros oh hijos ¿qué hora es? ¿hay una posibilidad? Sansón se paró allí y dijo ¿qué hora es? solamente ¿hay una posibilidad? aconteció que Sansón pensó ese gran Dios Él es omnipresente Él es el Dios eterno yo veo mi horror me voy a arrepentir y Él clamó hay una posibilidad de que nosotros podamos hacer lo mismo los de aquel día en este día no ven la visión como Sansón si tan solo pudiéramos ver la visión de una posibilidad comiencen aquí mismo ahora mismo una posibilidad ven se sientan allí rígidos y baten las manos y se preguntan cómo va a resultar ustedes se van a dar cuenta algún día que están en las últimas ven en ese tiempo tienen grandes reuniones y cosas brillantes del mundo oh nosotros creemos bueno ¿saben qué? nosotros tenemos más miembros que los que alguna vez tuvimos y podemos construir edificios de billones de dólares y tenemos más dinero que lo que alguna vez tuvimos mejores iglesias tal vez que las que tienen algunos de los protestantes o que las que tienen algunos de los otros oh qué cosa en cuanto a erudición bueno nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela y les estamos edificando nuevos seminarios para que ellos asistan a ellos permítame decirles ahora mismo un hombre con una educación sin el Espíritu Santo se aleja más de Dios con cada título que recibe eso es correcto ustedes dicen yo tengo una licenciatura en humanidades entonces ustedes se encuentran un poco más lejos que lo que se encontraban dividen un átomo y pasan por encima de una hojita de grama de la cual no saben nada al respecto ustedes han oído el viejo dicho los necios caminan con zapatos claveteados con tachuelas en donde ángeles temen pisar eso es correcto erudición pero no trae al Espíritu no trae las obras y la vida de Jesucristo el problema es que la iglesia hoy en día no es como Sansón ellos no están dispuestos a pagar el precio Sansón oró correctamente cuando oró señor muera yo junto con el enemigo él sabía que le iba a costar algo él sabía que iba a costar algo le va a costar algo a ustedes me va a costar algo a mí su prestigio social su lugar y posición en la denominación señor muera yo ahora entonces yo puedo ver tu propósito él sabía que le iba a costar algo ustedes deben estar dispuestos a morir a su enemigo para entrar en las bendiciones de Dios Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para que el poder de Dios volviera a venir sobre él él estaba dispuesto a hacerlo ¿lo están ustedes? están dispuestos a sacrificar sus programas de televisión y ustedes saben solía ser malo que nosotros fuéramos al cine pero ahora el diablo los ha engañado él se los trajo directamente a la casa eso es correcto ¿ven? solía ir allá con un anciano predicador metodista quien solía cantar un canto dejamos caer la guardia dejamos caer la guardia nos comprometimos con el pecado dejamos caer la guardia las ovejas se salieron pero ¿cómo se metieron las cabras? ustedes dejaron caer la guardia eso es todo o oigo a alguien decir ahora espera un momento hermano brana nosotros tenemos avivamiento sí pero que son un avivamiento denominacional eso es correcto miren su moral y sus diferencias ¿es ese un avivamiento? ¿es un tiempo de quebrantamiento? ¿es un tiempo en que todos pueden asociarse y tener compañerismo? si su organización está en eso está bien se están apartando más lejos de la palabra todo el tiempo eso es correcto ordenando nuevos obispos y todo ¿ven? Sansón sabía que su presente condición caída no podía producir la fuerza para el reto de la hora hombres y mujeres mis hermanos y hermanas permítanme decirles esto la iglesia en su presente condición denominacional no puede producir la fuerza para afrontar el tiempo al llamado del tiempo hombres y mujeres anhelan a Dios corazones honestos y ustedes pudieran dejar a los los unitarios e irse con los dualistas ustedes pudieran dejar a los dualistas e irse con los trinitarios y ustedes pudieran hacer todo esto eso o aquello ustedes solo sacan una credencial o se van de iglesia en iglesia o actuando como no sé qué un muchacho inexperto eso es correcto ustedes no lo consiguen de esa manera nuestra fuerza caída no puede afrontar el reto de esta hora las denominaciones no aceptarán la vindicación de la palabra cuando Jesucristo como traté de decirles anoche prometió esto en los posteros días él prometió tenerlo aquí y ustedes saben eso por la biblia y por 15 años yendo de un lugar a otro por toda la nación y se están poniendo peor todo el tiempo eso es correcto ven no lo quieren ellos dicen bueno él se asocia con los unitarios o él se asocia con los trinitarios él hace esto eso o aquello nosotros nos asociamos con Cristo allá en cada organización procurando pero Dios se encarga de eso de que ellos lo vean y los verdaderos creyentes son como la pequeña prostituta de anoche tan pronto como eso destelló en su camino y esa simiente de vida ya siendo ahí ella lo creyó eso fue todo se encendió de inmediato cuando había miles parados allí burlándose de eso pero no ella ella reconoció que ese era el Mesías ella reconoció que esa era la promesa que cuando él viniera él haría eso me pregunto si nosotros tan solo pudiéramos reconocer la misma cosa nos hemos envuelto tanto en nuestra organización que eso nos prohíbe aún mirarlo me pregunto si ustedes están mirando las revistas y fotografías y esa porquería sucia del mundo en lugar de estar leyendo sus biblias como ustedes deberían estar no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nuestros hijos nuestros muchachos han llegado a ser un montón de pequeños riquis y riquetas ustedes saben que eso es correcto un montón de automóviles de velocidad y así por el estilo y en donde encuentran un muchacho pentecostal con su automóvil veloz en la calle en donde encuentran a la hermana allá en alguna cantina en algún lugar bailando rock and roll en donde encuentran a papá y a mamá a papá ya jugando golf o allá en alguna parte similar y mamá allá en una fiesta de costura de alguna logia a la que ella pertenece o algo así cuando debería ser un hogar reunido bajo el liderazgo del Espíritu Santo con la Biblia de nuevo es allí a donde nos hemos descarriado no criticando sino solo sacudiéndolos un poco ven para que entiendan todo el tiempo oh yo tengo que terminar los filisteos no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo había algo ocurriendo porque algo comenzó a moverse en el corazón de Sansón había una posibilidad ven se tocó atrás del cuello para ver si todavía estaba allí algunas mujeres tendrían dificultad ahora sabiendo que deberían tenerlo pero vean si su promesa todavía está allí vean si él todavía hizo sólo tóquense aquí atrás del cuello y vean si él todavía no es el mismo ayer hoy y por los siglos él lo sintió él sabía que había algo él levantó su rostro él no tenía ojos ellos no se fijaron que las lágrimas le estaban saliendo de las cuencas vacías donde las glándulas estaban dejando caer las lágrimas con su rostro en alto sus labios moviéndose lentamente las lágrimas saliéndole de esas cuencas ciegas él estaba arrepintiéndose él sabía que Jehová todavía vivía aunque él había hecho lo malo él sabía que él seguía siendo Dios las lágrimas corriéndole por sus mejillas mientras que él estaba parado allí los filisteos estaban muy embriagados para darse cuenta de eso si sus miembros de iglesia sus colegas en la iglesia no se dan cuenta sólo sigan orando él quería ver una vez más la palabra de Dios manifestarse ante ese grupo de paganos ciegos y ebrios incrédulos si esa es el hambre de la iglesia hoy de ver una vez más el avivamiento chapado a la antigua enviado por Dios desde el púlpito hasta el conserje una limpieza chapada a la antigua un avivamiento chapado a la antigua con el poder de Dios un evangelio que limpia un hombre totalmente desde adentro hacia afuera una religión que mata que mata el pecado tan recta como el cañón de un rifle chapado a la antigua del bosque y bajo un cielo azul que saca todo el Hollywood de ustedes a los que están interesados allí estaba el orando no una nueva denominación ahora un nuevo credo sin una vindicación de la palabra Señor en un tiempo tú venías sobre mí en un tiempo me dabas fuerzas si tan solo tuviera esa fuerza tengo los músculos pero están débiles tenemos los miembros pero están débiles ellos aman las cosas del mundo más que lo que aman las cosas ustedes dicen que yo estoy todo oh miren las iglesias y dense cuenta no lo traten de negar sus acciones hablan más que lo que hablan sus palabras ven oh si tiene más miembros músculos más grandes pero donde está la fuerza del Señor sus grandes músculos no podrán hacerle frente al reto de esta hora la fe de rapto para sacar a la iglesia de esta cosa antes que el juicio caiga sobre la tierra y el juicio está a punto de azotar yo diré como mi amigo Jack Moore dijo si Dios deja que América se salga con la suya con las cosas que está haciendo ahora él estará obligado moralmente a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas por haberlas quemado correcto el juicio es lo que sigue Dios saca todo el mundo de mí dame fe oh Señor para el rapto pues estarán dos en una cama y uno será tomado el otro dejado dos estarán en el en el asiento de un automóvil y uno será tomado y el otro será dejado va a ocurrir en un momento usted dice hermano Branham ¿cuándo será? puede que critiquen esto ¿estará bien decirlo? permítanme decir algo aquí un día ustedes se van a dar cuenta ustedes van a decir entonces oh a mí se me enseñó que esto eso y aquello iba a suceder antes que venga el Señor habrá un periodo de gran tribulación y nosotros pasaremos por él ¿ven? ¿ven? ustedes saben en una ocasión a Jesús se le hizo una pregunta dijeron ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? y Jesús dijo yo os digo que él ya vino y no lo conociste uno de estos días ustedes van a decir bueno yo pensaba que la iglesia iba tenía que hacer esto eso y aquello yo pensaba que habría un rapto yo pensaba ven será un arrebatamiento secreto si él tomara uno de aquí de Hot Springs y uno de alguna otra parte y uno de por allá y uno de por allí eso compondría literalmente los millones que resucitarán y saldrán de la tierra y hay por lo menos 500 personas desaparecidas cada día en el mundo y ni siquiera sabemos a dónde se fueron ven el rapto se compondrá de todos aquellos que están dormidos en el polvo de la tierra que están bien con Dios ellos dirán bueno yo pensaba que iba a suceder un rapto ya sucedió y no lo supieron ustedes se quedaron ven bueno todo va si señor es una avenida secreta lo es el rapto viene para robársela a escondidas como ese libro que leí en una ocasión cual era Julieta y Romeo él vino la noche cuando la gente estaba dormida en mundanalidad y la iglesia toda en mundanalidad y de repente llegó el clamor y se fueron escuchen ustedes han oído mucho acerca de los hombres cristianos de negocios a los hombres del evangelio completo diciendo oh ustedes saben el reverendo santo padre fulano de tal los prebiterianos están comenzando a recibir el espíritu santo los luteranos están comenzando a recibir el espíritu santo ustedes un grupo de gente durmiente que no saben ustedes Jesús dijo cuando la virgen durmiente vino a comprar aceite fue en ese mismo tiempo que vino el novio y ella entró recuerden ellas no lo recibieron es correcto como dijo Wood Cleaver puede que ellas hayan pasado por algunas emociones pero realmente nunca lo recibieron cuando ellas vinieron a comprar aceite y era demasiado tarde y aquí están ellos ahora los presbiterianos los luteranos miren la revista voz de los hombres cristianos de negocio del evangelio completo y ese grupo de nietos pentecostales con estos hermanos denominacionales pensando que eso es algo grande ustedes quizás pregunten un día bueno yo pensaba esto ya pasó y ustedes no lo supieron permítanme detenerme ahí porque yo yo no estoy aquí para predicar doctrina pero las posibilidades no tomen ustedes el riesgo este es el día esta es la hora hay una posibilidad ahora mismo quizás no a las cinco hay una posibilidad señor yo sé que tú eres Dios yo sé que tú lo eres yo estoy apartado de ti pero yo sé que estas fibras mías en un tiempo vibraban con el poder de Dios yo sé las cosas que me interesan hoy y afirmo ser pentecostal las mujeres yo me corto mi cabello los hombres yo hago esto eso y aquello y ustedes hombres que les permiten a sus esposas usar esos pantaloncitos cortos y hacer esas cosas y luego llamarse un hijo de Dios vergüenza les debería dar yo fui a una cierta gran iglesia denominacional no hace mucho para una ellos tenían una reunión y fui a visitarlos y el pastor me llevó allá y él me iba a presentar a su esposa ella era la pianista y esa mujer tenía un vestido puesto tan apretado que la piel casi estaba por fuera ella tenía maquillaje y tenía puesto todo tipo de cosas en sus orejas y yo dije hermano me quiere usted decir que su esposa es una santa dijo sí señor yo dije más bien parece un espantajo yo dije yo nunca he visto tal cosa en el nombre de Pentecostés y la santidad oh hermano necesitamos una limpieza de casa desde el púlpito hasta el sótano y uno de estos días usted dice yo soy pentecostal eso no quiere decir nada más que ser un cerdo para Dios eso no tiene nada que ver con Cristo ese solo es un nombre ustedes tienen que ser pentecostales en su corazón los frutos del Espíritu fíjense oh que cosa él estaba consciente de lo que sucedería si Dios contestaba su oración están ustedes conscientes están ustedes conscientes que esa organización los va a excomulgar se dan cuenta de que ustedes van hoy mismo en camino a la federación de iglesias y a las cosas a las cuales ustedes están entrando directamente se dan cuenta de lo que les va a costar a ustedes saben ustedes que esas mujeres con las que ustedes juegan naipes las van a llamar anticuadas y todo ese tipo de cosas porque ustedes no les permitirían a sus hijos usar pantaloncitos cortos y ustedes están haciendo estas cosas saben lo que les va a costar es mejor que ustedes cuenten el costo antes de comenzar ven es mejor que ustedes reflexionen acerca de eso si es mejor es mejor que ustedes hablen esto con Dios primero antes que vayan a comenzar él sabía si su oración era contestada pero él estaba dispuesto y él era sincero si la iglesia tan solo pudiera entrar en esa condición si ustedes están dispuestos en este momento si ustedes son sinceros si ustedes en verdad lo hacen en serio si sus ojos están abiertos a lo que les estoy tratando de decir en una manera indirecta si son sinceros entonces digan señor no importa lo que sea yo estoy dispuesto yo veo la señal yo sé que es más tarde de lo que pensamos es el tiempo de venir entonces Sansón clamó señor me sacaron mis ojos yo sé que tú eres Dios yo sé que tú tienes poder para hacerlo yo sé que tú me puedes liberar de estas cadenas solamente una vez más señor solamente una vez más solamente una vez más señor solamente una vez más que haya una reunión de campamento en la ladera del monte como hubo en el monte en la pocento alto que venga un estruendo del cielo con un viento recio soplando y llene toda la casa la evidencia visible del Cristo resucitado solamente una vez más señor solamente una vez más él clamó mientras que él clamaba en sinceridad parado allí con sus ojos cegados sé cuál es el precio señor pero solamente una vez más el Dios contesta la oración él sintió las fibras tensarse sus músculos comenzaron a fortalecerse la fuerza en sus piernas comenzó a regresar él le dijo al jovencito dirígeme ahora al poste dirígeme señor dirígeme dirígeme al poste al calvario dirígeme al poste donde yo pueda ser crucificado hasta que toda mi vieja vida mundana muera aquí y todo lo que yo soy dirígeme al poste señor cuando él comenzó a sentir esos músculos tensarse con el poder de Dios él no tenía que ver qué estaba sucediendo él sentía lo que estaba sucediendo él comenzó a torcer sus hombros y al hacerlo el edificio se vino abajo aquel día él venció él mató más filisteos que los que él mató en todos los días de su vida amigos hay una posibilidad que esta iglesia en este estado ahora yo tengo cerca de tres o cuatro páginas de notas aquí que voy a omitir hay una posibilidad hay una posibilidad aquí mismo en esta reunión de campamento hay una posibilidad aquí en esta hora hay una posibilidad si estamos dispuestos a pagar el precio que podamos ver acontecer otro hechos dos una vez más señor lo hemos echado a perder nos hemos organizado hemos dividido nuestra hermandad hemos separado nuestro compañerismo hemos tomado un grupito aquí estamos peleándonos el uno con el otro y el diablo está cruzado de brazos viendo golpearnos el uno al otro señor será posible que una vez más todos los 120 de nosotros podamos estar unánimes juntos será posible que venga un estruendo del cielo con un viento recio soplando una vez más señor una vez más pongámonos de pie y digamos una vez más señor una vez más señor oh señor dios escúchame señor una vez más señor una vez más envía al espíritu sobre esta reunión de campamento en poder y gloria ¡Gracias! ¡Gracias!